Baja California ha registrado 39 casos de crímenes de odio contra comunidad LGBTQ+. La violencia en contra de la comunidad LGBTQ+, va desde agresiones verbales hasta golpes y abusos sexuales. Los crímenes de odio nacen a raíz de una fobia injustificada en contra de personas que tienen una preferencia sexual diferente. Este tipo de actos provocan que las víctimas caigan en cuadros de depresión. Quienes tienen oportunidad salen de sus lugares de origen para buscar una nueva oportunidad de vida. Tal es el caso de Nicole, una mujer trans de origen salvadoreño que se encuentra en Tijuana, luego de huir de su país de origen tras ser víctima de transfobia. Yo iba con una amiga a un cumpleaños. Estuvimos todo bien chévere, unos 15 años eran, y celebrando y todo. Ya cuando ya terminó la fiesta, salimos de regreso a nuestros hogares. Y salieron unos amigos que nos exigieron que nos daban, ¿cómo se puede decir? Que nos llevarían a la casa. Y como aceptamos yo y mi amiga, el detalle fue de que ya llegando cerca al lugar, ya no nos llevaron donde era. Se debiaron a otra zona. Ya de allí intentaron violarme. Era un grupito como de ocho jóvenes. Allí sufrí mucha violencia. Abusaron de mí, me quitaron la ropa, me golpearon toda. De hecho a mi amiga la violaron de ella. Esos crímenes no son menores en México. Tan solo del 2018 al 2023, en Baja California se reportaron 39 crímenes de odio. La mayoría de ellos en contra de mujeres cisgénero y mujeres trans, quienes han sido asesinadas con el uso de armas punzocortantes. Muy común es el utilizar armas punzocortantes. Lo sabemos dentro de nuestra comunidad, pues hay palabras que se han utilizado y una de ellas ha sido la expresión de puñal. Y es una técnica utilizada precisamente en cómo acabar con la vida de una persona. O sea, a través de ese tipo de armas, degollar múltiples heridas punzocortantes, como que también fue precisamente el caso de Janín Huerta, si no me equivoco. Entonces esta parte donde es un mensaje de, o sea, pues, disculpen la expresión, pues, al puñal con puñaladas. Entonces esta parte como de, es una de las líneas que vemos como más frecuentemente cuando se consuma un crimen de odio. La violencia se vive también por parte de las autoridades, quienes se resisten a capacitarse para clasificar las muertes según el género de la persona. Situación que termina revictimizándolas. Claro, pues, es que sí es muy, muy evidente que hay una falta de apertura, hay un desinterés por, porque existen protocolos, ya existen manuales, ya existen guías, pero sí la autoridad es como que muy resistente a llevar esto. Y a veces sí les dan capacitaciones, pero es una capacitación de, ah, nada más recibele y ya. No es como de ejercítala, aplícala. Si bien ha sucedido, como lo mencionas, en el caso de Janine, si hay una parte donde se registra como, lamentablemente, como varón, en el caso de Kendra también, cuando salen las noticias, Fiscalía precisamente lo presenta como un varón, no como su identidad, como una mujer trans. También ha sucedido en las fichas de personas desaparecidas, donde se les identifica como, ah, es que es un varón, y luego dices, no, es una mujer trans, y si bien si a nivel sociedad hacemos el señalamiento, no se hace la adecuación, no se hace el ejercicio de. El director de Cocut destacó que las autoridades municipales de Tijuana han sido omisas al no dar seguimiento al reglamento que fue propuesto al inicio de la actual administración para atender a personas de la diversidad, y con el que se lograría un sustento legal para obligar a los funcionarios a que no violenten a la comunidad. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.